Ya estamos de vuelta, hemos comido en un sitio fenomenal que se llama La Barraca. Nos hemos dado una vuelta, no en el Hyundai, sino en una barquita, ¿verdad? Por toda la albufera y lo hemos pasado muy bien. Y ahora nos toca el camino de vuelta en el cual contamos con el responsable de marketing de la marca, Amico Malayelada, que nos viene aquí atrás y que nos va a contestar a todas las preguntas que lo habíamos ido haciendo. Por ejemplo, ¿cuántos motores va a disponer del nuevo Hyundai Tucson? En el nuevo Hyundai Tucson contamos con una gama de 5 motores. ¿5? Dos motores de gasolina de 135 y 174 caballos, 1.6 turbo, los dos son 1.600. Y después en diésel contamos con tres potencias, un motor 1.7 de 115, un motor 2.0 de 136 y un 2.0 de 184 caballos, que es la potencia alta que tendrá este Tucson de momento en el mercado español. ¿El motor este que acabas de decir, el más potente, lleva caja de cambios automática? Sí, este vendrá en el mercado español únicamente con una caja automática de 6 velocidades. Ajá, ¿pero tipo doble embrague o la caja automática normal? No, es una caja automática normal evolucionada, de tal forma que la velocidad de cambio entre las diferentes marchas es realmente sorprendentemente alta. Parece casi la velocidad de una caja de cambios de doble embrague. Ah, perfecto. Luego, siempre, siempre, lo interesante es abrir esto, en el caso de que el cambio sea manual, son salidas velocidades. El tema del 4x4, ¿cómo van estos coches en los nuevos Tucson? Uno es un sistema de gestión al fotoruro, que en principio el par motor va 100% a las ruedas delanteras y se traspasa al eje trasero cuando hace falta, a través de un biscombraque. Y también una característica en este coche, para darle capacidad a todo terreno, es que se puede bloquear, es decir, repartir el par entre el eje delantero y el trasero a 50% a través de una tecla que hay en la consola central y que hasta bajas velocidades se puede bloquear para afrontar situaciones difíciles de todo terreno. Como por ejemplo, yo es que estoy viendo ahora, aquí tenemos otra tecla al lado, que es la de, supongo, control de descenso, ¿no? Sí, un control de descenso que es muy útil, muy espectacular además, el que no yo lo he utilizado nunca, y realmente es de gran ayuda en bajar pendientes, en caminos de todo terreno, realmente es espectacular cómo controla la velocidad del coche. Y ya que tenemos aquí al conductor, a Gaby, a Gabriel García, ¿qué te parece la conducción de este nuevo Hyundai Tucson? Hombre, la verdad es que muy bien, muy bien, se lleva perfectamente y es un coche que se presta a una conducción cómoda y la humildad que llevamos ahora mismo, la verdad que lo poco que hemos podido pedirle, el motor responde perfectamente y con muchísima suavidad, muy bien, muy bien. Es decir, está casi, casi tan cómodo como un turismo normal y corriente o sin el casi, ¿no? Sin el casi, sin el casi, de verdad. La posición elevada del todocamino siempre es muy agradable, te permite dominar más, pero desde el coche también. Bueno, pero ya, solo que espera el último, que es el partido de Quintana, quizá también lo más importante. ¿Qué precio? ¿Desde cuándo podemos comprar de nuevo Hyundai Tucson? Incluimos todos los descuentos que se pueden hacer bien en la financiación a través de la propia Hyundai. Bien el plan PIB, lo otro, las ofertas especiales. A ver, dinos. ¿Cuánto puede costarnos? No, no, la verdad es que lo lanzamos a un precio enormemente competitivo, lo que decirlo. Que el precio de salida está en los 23.500 euros, la versión 1.6 con 135 caballos en motor de gasolina. Pero en estos momentos hay una oferta especial, si se financia, más el plan PIB, que supera los 4.000 euros. Es decir, que a los 23.500, si le quitamos todas las promociones, realmente está por debajo de los 19.000 euros el precio de entrada de este vehículo en estos momentos en el mercado. Ya, 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 pero si te veía... Gracias.